¡Vamos! 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 Claro, sí, obviamente, un jugador trata de trabajar para estar a disposición del técnico. Y más cuando llegan los goles a un delantero, creo que es lo que le va ayudando para ganar confianza. Creo que de a poco voy poniéndome al ritmo de los muchachos y cuando me toque trataré de aprovechar lo máximo. Alguna cosa está faltando para poder estar entre los 18 y nada, estoy trabajando, tratando de dar al 100 todos los días para poder estar a la altura. Como dije, cuando llegué, seguramente me estaban faltando algunas cositas, pero bueno, voy a ponerme a punto para poder estar a disposición del DT cuando él lo disponga. Sí, creo que sí, creo que uno debe dar el 110% de cada uno para que le pueda tocar, porque el plantel está muy parejo. Todos tratamos de hacer bien las cosas, en la hora del trabajo es todo muy serio y en lo grupal es espectacular. El grupo está muy bien, tanto así como que contra el taller perdimos, creo que anímicamente golpeó bastante, pero ya en la semana ya lo pudimos sacar de encima y tratar de estar pensando para el próximo partido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!